¡Muy buenas chicos! Bienvenidos una vez más a un capítulo de Grounded, de esta hermosa serie en el jardín que ya aparece cualquier cosa menos jardín. Capítulo número 58, capítulo anterior, quedamos aquí, bueno en este sitio, no el mejor ni el más bonito, y descubrimos que hay una viuda negra ahí metida. Ahora, queremos hacerle frente, no estoy con el mejor equipo de la historia, realmente no voy fuerte, pero no estuve tan lejos de quizá enfrentarme bien con ella. Es más, yo estoy casi seguro que si vengo con comida que me proteja contra el veneno, y con la armadura esta que es un poquito más poderosa y que se necesitan pelusas, podría hacerle frente, pero aún así quiero intentar con lo que tengo acá. Creo que intentemos con lo que tenemos. A ver si se nos da... ¡Ay! ¡Ay! De hecho no me fijé y a lo mejor me puedo hacer hasta... ...un mejor... una mejor arma para disparar y todo eso. ...porque si le meto algunos flechazos antes de que nos metamos ahí a las piñas... ¡Uy! Si me estoy golpeando antes de llegar. Antes que nos tomemos a las piñas, nos pesquemos a piñazos, si le alcanzo a meter algunos flechazos. Es bastante... ¡Ay! ¡Uy! Me empujó. Sería espectacular que se quede afuera, pero no creo que se quede. No, se metió. Yo diría que el mayor problema que tengo con ella es... ...el veneno que me deja. Si pudiese subir tan solo por acá. Ahí vamos, a ver el intento, por favor. No, tengo que ir a darme toda la vuelta. Mira, el veneno continúa haciéndome daño. De hecho, me voy a tener que vendar para no morir. El problema con esta araña es que es muy venenosa. Bueno, en la vida real también. Y me llegó a empujar. Me botó. Lo malo es que ahora la tengo en la entrada. Ahí no llegó. Ahora la tengo en la entrada. Al menos antes estaba más como escondida. Entonces le alcanzaba a pegar unos flechazos antes de ponerme a pelear con ella. La otra opción es que le achunte muy bien a los sparring. Que ya estoy un poquito entendiendo. Pega tres ataques bastante rápidos. Me cubro. Pero me rompe el bloqueo... De una. Es muy fuerte. Y ahí cuando me rompe el bloqueo me suele meter el veneno. Oye. ¿Llegó de acá? Uh, que sería hermoso si llegó. ¡Llegó! Oh, no. Ahora no me deja. ¡Sí! Nah, esto es hermoso. Lo logramos, chicos. Encontramos el punto débil de esta viuda. Me quedan 30 flechas. Yo creo que más. No hay posibilidad de que no me alcance. Si me hubiese servido a lo mejor pelear bastante con ella hasta aprender a hacer sparring con ella. Porque presiento que esta va a ser una de muchas que van a aparecer ahí en el jardín. Pero bueno, mira. Mientras podamos matar la primera. Es un avance gigantesco para nosotros. Muerta. Mil de ciencia pura. Elimina a viuda negra. Fuuu. Quiero saber qué materiales me va a dar esa cosa. Me tiene que dar un veneno, pero de locos. Porque me pegaba un mordiscón y me dejaba envenenado hasta... Hasta el 2.200. Qué asco de cosa. Colmillo de viuda negra. No me dio una gran cosa. Colmillo de viuda negra. Vale, son increíblemente afilados. Me da risa el juego de repente. Le da... Como color. Esto debe estar abajo. Ay, qué asco. Más arañitas. Uy, viuda negra también. Vale, pero son minis. Son minis y no me dan colmillo. No creo que... Que me encuentre con otra más acá. Sería... Aunque no sé. Puede darse, eh. Puede darse el caso, la verdad. Esta altura... Mira, ¿dónde estaba la muela? Es impresionante, pero realmente la parte de atrás del cobertizo es como si fuera... Otro mapa completamente diferente. Espera, ¿había estación de campo acá? Estación de campo, ¿dónde? No, debe ser aquí adentro. Debe ser allá. Arriba de acá. Lo único que quiero es que no aparezca otra. Que haya sido esta y ya... No, nada más. Pero tiene una pinta que me va a salir otra. Me va a salir una terrible de aquí. Yo diría que hasta una peor. ¡Uy! Es que no veo nada. Ahí, me metí el veneno. No, 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 no. Ay, no. Creo que ya estoy viendo lo que hay allí y me da la impresión como que... Ah, bueno. No, pensé que era una araña infectada. Pensé que era una viuda negra infectada lo que había adelante. Pero no, no, no. Es una estación de campo. Realmente es una estación de campo. ¿O es una entrada laboratoria simplemente? ¿Dónde? Hoy no veo. Claro, cuando me pongo el escudo al frente... Me quita la poca visión que tengo. ¿Cuándo no hay un roly-poly? Ahí. Ya. ¿Sos de ciencia pura? ¿Qué sitio más enorme? Explora el laboratorio. Vale, vale, vale. Llegué a un laboratorio. ¿Qué tiene acá abajo? Mármol supremo. Y pareciera que en grandes cantidades... Y terminan dándome cuatro... No terminan dándome nada. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Veamos. Último recurso. Derrota. Falló. Numerables infusiones. Inumerables migrañas. Ahora estoy tan arrugado... Que apenas puedo caminar. ¿Y el verdadero origen de la ciencia pura? Un enigma. Una caja misteriosa sin tapa. No creo tener mucho más tiempo. Es difícil pensar con claridad. Estoy muy cansado. Solo me queda una opción. Una última tirada de dados. Por así decirlo. Iniciar el proyecto. ¡Man! ¡Ay! Último recurso. ¡Fuu! Sí, un sitio para nerds. Es verdad. ¡Ah, y aquí nos encogieron! ¡Ah! 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 Oye, ¿tengo para revisar cosas en algún sitio aquí? Sale como si existiese una estación de campo. Pero no hay. O sea, acá afuera. Hay que mal, porque quiero analizar eso de la vida negra. Quiero ver algo. No hay ciencia. O sea, que si quieres, esto es un mapa gigantesco y todo abierto. Si quiero puedo meterme en el sitio que quiera aquí. Pero nada, vamos a seguir el camino del laboratorio. Si no, me voy a perder, pero... De una manera que no voy a encontrar camino nunca más. Aquí me voy a estar esperando ahí afuera. Analizamos. Capuche de viuda. Mayas de viuda. Montura de viuda negra. Montura de viuda negra. Viuda negra. Disecada. Viuda negra. Disecada. ¿Por qué hay dos de todos? Raro eso. A ver, dormamos ocho horas. Voy a dejar aquí punto de spawn, yo creo. Ya. Dormimos. A ver si me mando un... Teníamos desayuno. De hecho, voy a tomar un desayuno real. ¿Esta comida qué me daba? No recuerdo. Comida, salud máxima, resistencia al daño. No está mal. Consumamos una de estas. Agua. Había... La puerta de acá atrás. Tocu, 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 tocu. Bueno, saber que al menos aquí... ...hay recursos. Dos caminos. ¿Cuál tomar? Tomemos de la izquierda primero. Ay, qué es eso. ¿Qué es eso? Ya. Bichos infectados que pude matar a través de una puerta. No sé si quiero tomar este camino. No sé si quiero tomar este camino ahora. La otra opción... Derecha. Rougido monstruoso a la distancia. Eso no suena como... Uf. Nah, aquí hay algo. Pero diez mil veces peor. Vamos a la izquierda. Aquí es terrible el juego. Ah, qué manera de pasarlo mal con estos insectos. Cabucha araña. Oye, me sirve para matar otra araña este traje. Ah, no, no, no. Esto agrega daño de veneno. Mira, musgo de estanque. ¿Por qué dos? Ay, entiendo. Uno de la cabeza seguramente y el otro del cuerpo. Ah, no, no, no. Porque maté a las guaguas. No, no sé. Aquí voy a aclararme. Vida negra y secada. Y vida negra y secada. Claro, hay dos tipos. Pareciera que hay varios tipos de vida negras. Veneno de super araña. Un veneno de araña tan poderoso que puede matar casi cualquier cosa. Ok. Quedo con la duda de ese musgo. Tengo que sacarlo con otra daga. Y no tengo otra daga. Esta es la máxima. La máxima daga. ¿Qué tengo acá? Fragmentos de sal. Ya, nos están tirando una indirecta. Básicamente nos están diciendo ven con un arma de sal. Ah, pero voy a tomar el camino de los insectos infectados primero. Vale. Proyecto MAN. Unión de brotes musculares. Prueba 18. Prueba 18. No entiendo lo que está ocurriendo aquí. Una estatua de hombre hormiga. Miren, se ve más en la sombra que en la estatua. Ah, vale. Miren. Hay una mano ahí. Con esa cosa musculosa. Una cola musculosa creo que la está transformando en persona. Ok. Otra hormiga mutante. Esto ya tiene pinta que nos va a tocar un hombro hormiga, pero 100%. Pedrita, pedrita. Pedrita 100% y que destrozó el hombro hormiga esto. Ay, déjame pasar, amiga. A ver, ando con una hormiga. Eso me ayudará. Abrir. No sé si es la mejor opción abrir. Proyecto MAN. A punto de completarse. La primera buena noticia es de que tengo memoria. Tal vez todos mis fracasos anteriores lleven a este punto un Wendspun. Mi nombre... Ah, miren. Tengo cosita acá. Vale. Muchas curas. Hay pelusa acá. No la puedo tomar. No me dejes tomarla. Ay, qué está pasando. Ya. Se desplazaron a un neural otra vez y otra vez. Ya. Abramos. Abrimos entonces el otro camino. Esto va a ser terrible. El camino de la derecha. A ver qué... Con qué nos topamos. Ay, ahí está. Un hombre de hormiga infectado, además. Ni siquiera he peleado con uno normal. Sí, es verdad. Me voy a pelear con un bicho gigante de una cosa, pero pelear ya con un monstruo. ¿Dónde están los límites? Cerrado. Cerrado. Vale, no. Al parecer por aquí no puedo pelear. ¡Ey! ¿Tú nos rompes las puertas? No. Hay experiencia muy cerca de acá. Pero no sé dónde. Me tienen... Ah, ya sé. Ya sé cómo se va a dar esto. Vale, por acá entro. Vale, pareciera que ya conozco la fórmula de cómo entrar donde está la hormiga, el hombre hormiga. Y simplemente lo estoy alargando. ¡Oh! ¡Oye, amigo! ¡Ah, no puedo apretarlo! ¡Oh! Vale, pero parece que la lanza es bastante eficiente contra él. Me rompió el bloqueo. ¿Qué hay? ¿Y esta de dónde salió? ¡Ay! No, 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 no. Estoy muertísimo. Pareciera. A ver si me enfoco solo en el hombre hormiga. Me podría servir, ¿no? ¡Uh! Yo creo que la mejor opción es enfocarme solo en el hombre hormiga. No, no. ¡Ay! Me están metiendo una. ¡Oh! Pícala, pícala. ¡Oh! No, me matan, me matan, me matan, me matan. Espérate de nuevo. ¡No! Vale, muerto. ¡Ay! Murió la hormiga también. No sé qué acaba de pasar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! No, no le... No lo examiné al hombre hormiga. Encontraste, man. No examiné al hombre hormiga. ¡Ah! Algo me dice que tendría que haberlo examinado. ¡Ay! Pero el capítulo de hoy. Primero una viva negra y ahora un hombre hormiga. Yo un hombre hormiga infectado. Ni siquiera he visto uno normal y me metieron uno infectado. Al menos no era tan... Loco. ¿Salió... La hormiga de fuego salió de acá? Una hormiga de fuego soldado, además. No me dio nada, eso sí. Supongo que es porque de voz... Cuando los bosses invocan como insectos no suelen dar nada. A ver, activamos todo. No nos queda nada. Vale. Active otra cosa acá, no tengo idea de qué. Nunca tendrán en sus manos el cóctel. ¡Qué miedo! ¿Cómo se siente? Se siente raro. Sabiendo que hiciste mi camino directo a mí, justo donde te esquí. Siento que lo peor que puedo hacer es... Hacer esto. ¡No! ¡Ah, me estaba ahí mintiendo! ¡Vale! ¡Era un baiteo! Vale, vamos a hablar todo lo que hay que hablar con él Y lo voy a hacer rapidísimo En esto siento que es lo único que se cae en el juego Que le ponen 20.000 de texto Igual la gente que le gusta esto de leer la historia y todo Y meterse bien como en lo que ocurrió Está bueno No es mi caso ¿Colección es ciencia? No, no vi bien Ah bueno, pero tengo que ir a buscar algo allá Me lo marca Pero que baiteo que me pegó Impresionante Aquí está cerrado Pero se me abrió esta Ciencia de la parrilla Ojo ¿Qué me estás dando tanta comida? Ah, vale, vale Ya entiendo Ciencia de la parrilla Ya entiendo a qué se refiere Vale Nada, tela de araña voy a encontrar siempre Colmillos de viuda negra Pero ni de broma lo he estado Debe estar psicópatamente loco ¿Qué más voto? Crecimiento de hongo Esto Tengo un montón Y tengo donde buscar más En caso de que hiciese Por algún motivo raro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Hacemos cositas para acá Esto está bueno Para mi primera cocina Vale ¿Quién es Wendell? ¿Esta cosa de acá? ¿Esta cabeza de Wendell? Miremoslo un poco Ah, qué asco Y esto me está intimidando Miren sus bracitos Y sus pies Ah, está completamente destrozado Necesitaremos un poco de ciencia de la parrilla Conseguí un poco de ciencia de la parrilla Bueno, bien Entonces tenemos todo lo que necesitamos Para proceder Te lo prometo Te llevaré a casa Continuar Puede que haya fallado A mis propios hijos Pero no lo fallaré a ustedes Todavía no le fallas a tus hijos Solo quiero llegar a casa No nos adelantemos No sé la relación con sus hijos Así que No nos adelantemos Aún no confío mucho en esto Según yo Es esa puerta Pero me indica hacia acá No confío nada en el En el Big Toes Ah, sí Es por acá Sí, es por acá Definitivamente ¿O no? Me estoy devolviendo mal ¿No? Ah O estoy en lo correcto Sí, creo que me devolví mal No, estaba mal Ah, no, no Aquí vienes O es que tú solo me sigues Si no tienes idea De dónde hay que ir También puede ser Puede ser que Esta cabeza me siga Simplemente Sí, me sigue Simplemente Este imbécil Sí, es bueno A ver, al menos de hambre No voy a morir A ver, por aquí me metí Al hombre hormiga Por aquí subí Donde este idiota Tiene que ser por acá entonces Daga de hueso Qué lástima que no podamos Hacer la otra A ver, cóctel Ah, amigo Ya me acuerdo de esto Ya me acuerdo de esto Por otro lado tengo Algo nuevo Veamos qué es Tienen que ser Estas comidas Que encontramos, ¿no? Ciencia de la parrilla El recordete y jugoso Ingrediente secreto Que falta para el cóctel Encerrado lejos De miradas Indiscretas Esta hamburguesa especial Es el resultado De ciencia pura Centrifugada De mix Es una forma concentrada Y luego quemada Con la espátula rápida De burn Ok, no tengo idea Aquí nada que tomar No Me preocupa que el cabezón Ahí llegó El cabezón sentía Que no me había seguido Vale, cabezón ¿Estamos fuera? ¿Estamos fuera, cabezón? Tengo que ir al signo De exclamación Somos yo y el cabezón Acá está el signo de exclamación Ah, ok Ya entiendo Donde estamos Un poquitito ¿Qué es eso? ¡Ojo! El cabezón me defiende ¿Eh? ¿Viene ahí cabeza? Ah, ya Somos dos Ahora contra el mundo Me gustaría saber Si solo tengo que ir Allá o no Pareciera que sí ¿Había manera de subir Por acá? Creo que sí, ¿no? Sí, de hecho Sí Es que está tan oscuro Que me complico Un poco Ah, ya me recuerdo De hecho Esta estaba roja Antes no se podía entrar Por ahí Pero ya se puede Ya entiendo Ya, ya, ya Me acordé ya Fue como que Todas mis ideas Se aclararon Por acá está el termitero No entiendo Por qué el termitero Tenía esa cosa roja Encima Pero bueno Mientras el cabezón Este de nuestro lado Todo es posible Ahora no sé Si vuela como nosotros Ah, de hecho Sí Él flota No No lamento Cabezón Prometo que te voy a llevar Donde quieres ir Pero Vas a tener que ser paciente Paciente y cuidadoso Porque acá está lleno De insectos No llego No llego No llego No llego No llego Ay Yo no fui paciente Lo lamento Cabezón Cabezón Acabamos de caer En zona de rinocerontes Uy, aquí va a subir Ahí sale Acá abajo Mira Uy, araña tejedora Te haría pelear Contra todo esto Cabezón Pero sé que Tu objetivo es Llegar rápido A A meter esa cosa Ese cóctel Uy Lo siento Cabezón ¿Dónde puedo subir Acá? Cabezón Si me ayudas Contra esto Ah, ya no es necesario Oye, que vuelas ¿Por qué no me tiras Hacia arriba? También sería ayuda ¿Cuántas veces Voy a aparecer De esas Me acabo de perder No te voy a mentir Cabezas No te voy a mentir Cabezas Veamos Casi vuelvo a caer Es que está de noche Si ese es el problema ¿Por qué tiene que estar de noche? Fue mala mía Igual cabezón Porque la verdad La verdad es que teníamos Donde dormir Oh Eso es interesante ¿Qué cosa es interesante? Malvado cabezón Ah, me voy a ir a pata Se acabó lo de tratar de subir ¿Llego? Es que estoy corriendo Tanto riesgo Estudio Pero sí llego Sé que por la bici Se puede subir Por otro Que llegue al final Y suba como Por donde el resto De los mortales Araña tejidora ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a llegar Lento a todo Tu? Inventario A ver Nah Que voy muy full Eso también me complica No me gusta estar explorando Ni haciendo misiones O cosas Cuando voy full Tuna ¿Cómo vas a llegar? Vale, y es Sobre una mesa esto Jamastis Se está cocinando Se están cocinando problemas ¿Cómo que se están cocinando problemas? No queremos problemas Pregunta seria es ¿Cómo voy a subir hasta ahí? Imagino que si me voy desde ya por arriba No me va a servir de nada Vale Tenemos laboratorio aquí Se puede entrar Y no se puede entrar así ¿Será que llegó el momento De descubrir De dónde vienen Estas hormigas de fuego ¿Por qué? Ah, ya sé Tengo el inventario lleno Oye, qué problemón esto ¿Qué puedo votar? Nada Ay, sigo encontrando materiales Cabezones que te debí haber llevado a mi casa primero Antes de traerte a tu misión Vale, drone avispa Esos son poderosos Hay araña por ahí No sé qué tipo de araña Que si al menos fuese de día Esto estaría más simple A lo mejor puedo subir por este cable Sí Creo Vale Hay un montón de ciencia aquí Tiene una pinta de que requiere explosivo Vale Ando con explosivo No pasa nada Solo quiero que tenga cuidado El Cabezón y mi mascota Es que no te creo Nada Siento que me va a pegar Una traicionada Que ahora De hecho La partió amenazándome Que ahora solo hace esto Para Para que no lo mate Yo a él Para empezar ¿A ver qué? ¿A ver qué? ¿A ver qué? ¿Me vas a devolver A grande? O sea Sé que falta Me acaba de decir Que faltan ingredientes Pregunta ¿Cuáles? Tengo que subir ¿Dónde? Aquí mismo Tengo que ir A algún lugar Vale Imagino que por este Cable ahora Oye Está entretenido Esto No pensé Que iba a terminar Involucrándome En la historia Fui reacio Al comienzo Pero bueno Tiene su encanto La verdad A ver ¿Qué ingrediente Nos pides? Piel de mora Escama de pescoy Pepita No, pero déjame ver Pomigo cabezón Pepita de chicle Uñas de pie Y ciencia a la parrilla Es que lo tengo todo Creo No sé si tengo Esa cantidad De Escama de pescoy Eso creo que me Podría llegar a faltar Pero el resto El resto Está amigo Amigo cabeza La cosa es Bueno No es tan Difícil Llegar a la casa También te digo Tampoco es tan Difícil Llegar aquí Esto quería Ay Para ser largo Para ser largo Por todas Claro Cada vez que venga A echar ingredientes Puedo revisar Echar un Un looking Vale Vale Me está pidiendo Que rellene Que haga esa misión 100% Básicamente Qué lástima Haberme gastado el chicle De la manera En que lo hice Siempre pasa algo así Básicamente tengo que ir a la casa Guardar cosas Porque ya No soporto andar con el inventario tan lleno Pero antes esto Salud máxima Subámonos más la salud Que me está viniendo súper bien La verdad En el caso De la pila de consumir No Siento que no me sirve de nada Así que tal vez Empezaría a tirar por las flechas A ordenar No Tampoco sirvió de mucho Ah bueno Estos sí se apilan Vale Pero es que todo el resto No se apila Entonces La consumible No me está pareciendo Buena idea El cabezón Se quedó Ah el cabezón Viene conmigo Ya le voy a mostrar En mi casa El cabezón Tenemos un nuevo amigo Aquí Eso sí es como un imán Para que me Me sigan Insectos Al parecer Huele a A matenme Está pasado A matenme A ver De vuelta a casa De vuelta a casa A vaciar los bolsillos Porque Con tanto peso La verdad es que no No andamos bien No andamos bien A ver Buena aventura Derrotamos Una viuda negra Y eso ya fue de locos Derrotamos Un hombre Hormiga Que estaba como infectado Que invocaba Uy no 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 Que invocaba hormiga De fuego Y derrotamos Y derrotamos Bueno y ahora Estamos con esta cabeza Que no la derrotamos En realidad Nos trató de intimidar Pero no No daba Para eso Pero ya se empieza A notar Que Mis armaduras Son más fuertes Que mis armas También Yo Juego que no tengo La armadura mejorada Porque siento que aún No llego a la armadura Definitiva Prefiero ir mejorando Las herramientas Y las armas Sonaba como que Estaba la araña Infectada por ahí Venga Pasen Bueno Cabezón Queda afuera Si esto es así Pasas o no pasas A ver Amiguita Dame todo lo que tengas Oye Te voy a terminar Matando a ti Vale Hamburguesa Escarabajo Y renoceronte Bien alimentado Salud Esta me la dejo Una deliciosa hamburguesa Bien alimentado Comida Oportunidad de golpe crítico Estas dos Me las voy a llevar Esta la dejo Y el resto Me lo llevo ¿Tú quedaste vacío? Sí No dormí Sé que el personaje Pasará de largo Despierto a las 1 de la tarde No, no, no No hay opción No hay opción Lo siento Amiguito Llevo el equipo De buceo Por si acaso Yo diría que no Si veo que es necesario Lo vengo a buscar Pero Si llevarlo Por llevarlo No Estos colmillos Los vamos a dejar Acá Vale Me pedías Camas de pescoy Espera Espera Ese tipo de cosas Creo que las puedo tener acá Chicles me pedía 5 Escamas de pescoy Creo que también me pedía 5 ¿No? Uñas me pedía 5 También ¿no? Igual no recuerdo Voy a ir por las escamas de pescoy Primero que Tengo seguridad Que me pedía 5 Vale Tengo Recuperar 5 Escamas 5 Y el resto de cosillas No me acuerdo Voy a tener que ver Mi propio video Para el próximo capítulo Traerles la receta De hecho El próximo capítulo Vamos a seguir Buscando lo que tenemos que tener Y se lo vamos a llevar Hay que dejar un poquito De sorpresa Miren Me acabo de fijar Que aquí me muestra Lo que Me aumenta Ah no 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 ¿Qué me estaba mostrando Entonces? No entiendo Que estaba viendo Vale ¿Qué tiene más Sobre el arma Que estoy Que tengo puesta Todas tienen más daño Evidentemente Pero tienen menos velocidad No Devuélvete Tienen menos velocidad Cabeza Cabeza Buenos días ¿Te gusta mi hogar? Si me pongo acá Despierto a las 3 Ya siempre vas a dormir 8 horas Bueno Chicos Si les gustó El capítulo de hoy Que a mí me encantó La verdad Avanzamos a hartas cosillas Hicimos un poquito De todo por ahí Si les gustó Dejen su like Comentan Compartan Suscríbanse Si quedaron con gustito Ahí a ver más Recuerden que siempre Está la playlist Con otras series Otros juegos Pueden revisar Hay un montón de videos Pueden ahí pasearse A gusto Tranquilos Siéntanse como en su casa Y si no Bueno Si quieren esperar Otro capítulo de Grounded Van a tener que ser Hasta mañana Y vamos a entregar Los ingredientes A ver Que diablo Nos va a suceder Así que muchachos Nos vemos En un próximo capítulo Cuídense mucho Bye bye